La senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, hasta por dos minutos. Sonido en el escaño de la… ahí está. Ay, sí, gracias. Pues es un momento muy emocionante, compañeros, compañeras. Gratitud a nuestra senadora Ernestina Citlaly, que a pesar de estar yo aquí poco tiempo, me guiaron, me acompañaron y me permitieron tener el valor de tomar la voz. Entonces, las admiro muchísimo. A nuestro querido Harfush, yo sé que la seguridad de nuestro país está en buenas manos. Y créanme que cuando he hablado con los connacionales fuera de nuestro México, me encargaron la seguridad de nuestro país. Tienen miedo por sus familias, tenemos esa incertidumbre. Pero sé que estamos tomando pasos y medidas ahorita con esta reforma a la Guardia Nacional. Es por eso que la apoyo, porque tengo la confianza de que este es el camino correcto para que ahora sí que trabajemos en esa seguridad. Y que los mexicanos en el exterior también, quizás, ¿por qué no? Los que fueron expulsados por esa inseguridad, piensen en regresar a un México más seguro, a un México que los abrace. Y pues ya también, por último, el decirles que a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual ha volteado a mirarnos a los mexicanos en el exterior, a darnos ese saludo en el grito, a reconocer que somos mexicanos también. Tan olvidados que estábamos y como él dice, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Vamos a seguir construyendo este segundo piso con el legado que él nos ha dejado. Vamos a trabajar muy fuerte para que todos los mexicanos estén seguros y tengan oportunidades. Y con ese sueño mexicano, ¿qué no? También querer regresar a nuestra patria. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Es un orgullo, como mexicana en el exterior, unirme a este proyecto, porque es lo que es, un proyecto para nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias.